Fronterizo Fronterizo es una canción muy especial para mí porque fue la primera que apareció para este nuevo disco y además la que me mostró como un camino, me mostró el camino por el cual tenía que ir cuando se presentó con esta cosa folclórica que tiene, con esos patrones rítmicos con el ingeniero Rafael de la Lama grabamos muchas percusiones con escobillas probando cajones, probando percusiones peruanas estuve trabajando mucho en el estudio mezclando la guitarra acústica la vibración de la madera con algunos elementos quizás traídos de la música urbana o de la música electrónica y al final como queda el productor Alejandro León para que le dé este aporte de actualidad sin que perdiera el alma que es lo que me ha marcado esta canción el alma de la guitarra acústica y las cuerdas de nylon también simboliza mucho este momento artístico mío de cruzar una frontera de transitar un camino totalmente distinto a lo que he hecho antes y para coronar la canción le invité a mi amiga, el gran compositor y artista Danitze que trajo su magia, que la puso con el charango, este instrumento andino que creo que ha calzado muy bien por el camino por el que me llevaba fronterizo un camino de tierra, un camino de desiertos, de montañas toda esta identidad latinoamericana que está mucho en este nuevo álbum por la ruta del olvido lo he encontrado, lo he perdido siempre habrá una mañana para volver a empezar por la ruta del olvido lo he encontrado, lo he perdido siempre habrá una mañana para volver a empezar ¡Gracias!